Mientras tanto, Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume tan costoso y había sido preparados con esencia de inalco. Ella rompió el frasco y lo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Muchos de los que estaban ahí se indignaron, ¿Por qué desperdicia un perfume tan costoso? Ese perfume pudo haberlo vendido por un año de salario, ese dinero dárselo a los pobres y la regañaron severamente. Pero Jesús les dijo, ¡Déjenle en paz! ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Ella hizo lo que pudo para preparación al entierro. Les digo la verdad, en cualquier parte del mundo que se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Hola, soy Carmen y soy Ejo con Morelia. Y hoy te quiero hacer una invitación para que puedas ser parte de la Escuela de Palabras desde el Corazón. Una escuela donde podrás profundizar el Evangelio de Marcos y ser un testigo más de las historias de Jesús. Esto consistirá en memorizar las historias y contarlas como si hubieras estado ahí. Así que esto te capacitará para tener nuevas herramientas para el evangelismo. Y si te gustaría expresarlo de manera creativa, artística, también hay espacio para eso. Así que no te lo pierdas, te esperamos en Jucú Morelia el 19 de septiembre.